Con esas imágenes, si le preguntamos en septiembre-octubre a los sectores, ¿cómo veían ellos su política sectorial? Porque tenemos la política del Estado, tenemos la política del gobierno, y ahí deberíamos aterrizar a la actualización de políticas sectoriales. Eso se hizo durante octubre, se hizo reuniones con cada ministerio, y se le pidió que en un tiempo muy corto, viendo su misión, pusiesen una página de declaración de base de política sectorial y una pequeña descripción de objetivos, indicadores y metas al 2021. Eso se logró, ustedes lo pueden ver, está publicado en la página de este plan, pero eso es lo que se les entregó a los gobernadores y a los ministros del 7 de noviembre. Les van a que ustedes obtengan en su carpeta una página, que es la página de introducción a ese documento, pero todo el documento está disponible al que se les entregó. Ahí está, sector por sector, una pequeña indicación de política sectorial. Creo que ahí vamos enlazando, es cómo enlazamos políticas desde las de Estado, las nacionales, las sectoriales, y que eso le dé. Ahora cada gobernador tiene este argumentito, que es el que le entregamos en el GORE, que él les permite en su territorio, en un territorio departamental, por ejemplo, ver cómo es la suma de las funciones del Estado operando en su territorio y poder pensar en política regional. Eso es el siguiente paso que debería hacer. Y eso va a ser un enlace continuo. Ahora, eso no se arregla en meses. Nos creo que va a tomar años. Lo otro que sí nos va a tomar años es esta visión concertada. Es el mandato del Sistema Nacional de Planeamiento, que tampoco se cumplió. Como me hice cargo del asunto, pregunté, ¿dónde está la visión y el mecanismo y la institucionalización de cómo continuamente vamos mejorando esta visión concertada? No la tenemos, quizás nos va a tomar como es concertada, que es una cosa rara. Yo acabo de estar en Nueva York, he regresado ayer a esta reunión con países para ver la Agenda 2030. Claro, uno le habla de esto de la concertada en Perú, que es muy raro, ¿no? Porque no, ¿qué es eso de concertada? Se pueden hacer procesos, se hacen discusiones participativas. Pero en el caso de Perú tenemos unos mecanismos medio raros que se llama lo concertado. Es el acuerdo, está en la mesa, por eso los hemos escuchado. Porque son estos mecanismos de concertación, que pueden tomar mucho más tiempo, pero claro, son mucho más participativos. Pero eso está en nuestro mandato, está en el mandato del sistema nacional de planeamiento. Entonces, con eso creo que abrimos la reunión. Esto es, como dice ahí, avances. No queríamos pasar el fin de año, a pesar que es un año que ha sido corto para estas cosas, para poder empezar un 2017, como lo vamos a mencionar ahora también en la presentación mejorada. Y eso es, creo que es continuamente, entonces, seguir trabajando en comprender mejor la realidad de Perú, que es muy complicado, ¿no es cierto? Y tratar de ir aprendiendo cómo construimos, entonces, imágenes de futuro compartidas. Y ojalá que esas imágenes generen una visión concertada. ¿Cuánto tiempo nos tomen? No sé. Vamos a ver, ya tomará porque tenga que tomar. Pero lo que sí es que podemos ir trabajando en todos los campos, con imágenes preliminares, cuando le pedimos, o sea, conversamos con el INEI, con la presidencia del Consejo, la importancia de que se empezasen a profundizar en los indicadores. Tal vez son 240, no vamos a usar los 140 o más, ¿no es cierto? De verdad son más porque después tengo que ir tomando otros. Pero esos 40 nos van a presentar ahora en cuáles sí podemos tener ya una línea de base ahora en diciembre. Y por lo tanto empezar a usar los más, junto con todos los otros indicadores. Por supuesto, están los indicadores de más corto plazo. Ustedes saben que la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales ya se reunió, ya definieron que ellos van a seguir, por supuesto, en su función de gobierno más corta, con otros indicadores de corto plazo. Pero lo que tenemos que hacer es ver los todos juntos y para largo plazo usar estos indicadores más.